¡Quilombo! ¡Quilombo! Mi nombre es Walter Santiago, tengo 60 años. Para mí está viejo. Me dicen Alfa. Alfa, Alfa. Y en la casa voy a ser Alfa. ¡Andar a Quilombo! ¿Querés más? Y llegó lo más pijudo. Alfa, muy fierrero. Muy fierrero. Muy fierrero. A full. Qué rico el pelado, ¿eh? Para vos, Leedal no existe. Yo tengo 30 Blue y 60 oficiales. ¡Muchilombo! Tomá, tomá. Llevátelo. ¡Llevátelo! La varita. ¿Querés también? El problema es que no te llenás la pantalla de grasa. Fíjate. ¿Cómo se conocieron? No, pero no puedo decir. Sí, por redes sociales. Hola, ¿qué tal? ¿Por una aplicación? Ah. ¡Ah! ¿No fue una sola vez entonces que se vieron? No, un montón de veces se vieron. Fueron un montón. Y había como... Te diría todo el año de la pandemia que fue el 2020. ¡Pim, pim! ¡Tac! ¡Venga, otro! ¡Ven, bien! Lo conoce la sobrina, chicos. Es un montón. Y le hizo empadadas de trinta gorda. Alfa, el enviado de Ricardo. No lo podemos abandonar. Es como que tengo miedo a que termine mal. Es amigo de mi mamá. Pará, dice que tiene. Mi mamá lo conoce. Le robó la novia a un famoso corredor de autos. Me pasaron cosas grossas. Estuve a punto de morirme siete veces. Tuve una operación. Me sacaron un tumor de un quino y medio. ¡Es una roca! Me pasaron muchas cosas. Me vine abajo con un avión. No estoy haciéndome el beat, Marina. Les quiero decir gracias de corazón. Sin duda, el personaje más odiado de esta nueva temporada de Gran Hermano es el polémico Alfa. Un insólito participante que todavía no se explica cómo pasó el casting y a pocas horas de ser presentado en sociedad, ya tiene en su haber un prontuario de escándalos superior al de los hermanos Zuller. Digo yo, ¿alguien lo quiere a este muchacho aparte de Georgina? ¿Me perdí algo? ¿Estaba bajo la secadora? ¿Me está acabando de las cosas? ¿Lleva cebolla en la base? ¿Hay que empezar a regular? Sí, claro. Yo ya tengo pocas cebollas. Pero una, una sola. Hay que tratar de poner salsa y cosas para que no... Pero tengo pocas cebollas. Y yo no tengo ninguna. Por momentos me da un poco intenso. Este hombre es el personaje más grande que ha entrado en la historia de Gran Hermano. Él dijo, voy a ser el patriarca de la casa. ¡Abuela, la c*** de tu madre! Tengo 60. Tres divorcios. Ajá. Una hija. Ajá. Una nieta. Ajá, ajá. Tres parejas. Ajá. Me separé en el mes de enero. ¿Cuántas minas te pensaste con tu vida? Ah, no hay por... Bueno, ¿400 cuánto vio te ves? ¿500? No, bajá no. Bajá la pelota, boludo. Me cagué todo, boludo. ¿Vos te pensás que lo que viste lo marcás por la cantidad de minas que te viste? ¿Qué? No, no, nunca la pongo. ¿Sabes que para mí Alfa por ahí está teniendo tipo la actitud de... Papá. Como, claro. No, esta no es la otra. Entonces fue como que lo medio que lo prepoteó así mal y a mí no me gusta. Se va a armar un quilombo. ¡Un quilombo! Se acerre a todas las chicas porque dejaron una malla prendida. ¿Qué ha aprendido? Dale que me cago quemando. Bueno, la cámara quería. ¡Y sacame fotos! ¡Qué p*** de duro que sos! No hay que tocar acá. Yo lo veo ahí, Alfa, me da un poco de miedo también. ¿Qué es la idea? Ay, por favor, que no cumpla todo lo que creo que va a hacer y va a decir. Quiero que no corresponda con lo que estoy prejuzgando. El Alfa ya venía desbarrancando. ¡Mire! Ah, te venís a la finita nomás. Cuidado. No, no, no voy a meter. No, no voy a meter. Te invito. Cuidado, chicos. A ver, sacate, sacate la ropa. Y ahora se zarpó mal con Coti. Observá. Tiene un saco de esta, se tapa con la frase de esta y pone la mano así, tipo levanta y me dice, mira, mira, mira. ¡Sara! ¿Tenemos la escena? ¿Tenemos la escena? La vemos. Mira, Cotita. Mira. Mira, Cotita. Mira, Cotita. 10 de circunferencia, Cotita. Gracias. Qué vergüenza. No diga eso. Que no te veas nunca más que le dices algo así a alguna de las pibas, eh. Yo fui algo... Que nunca más te vea. ¡Sí! Con lo que estás haciendo, si no cambiás la actitud, ¿estás seguro que la gente de afuera te va a sacar? Uy, se lo redijo. Me duele porque yo no lo hice. Bueno. Ni para ofenderte, no lo hice ni para faltar el respeto y nunca le falté el respeto a nadie. No, para nada. No voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas este tipo de conductas en mi casa. Dale, ponelo. Se te aplicará una sanción. Y justo la única semana desde que comenzó el ciclo que el polémico participante de la bandana había zafado de la nominación, el implacable gran hermano lo castigó merecidamente mandándolo a placa. Walter, estás nominado. ¿Verdad cómo te quedó eso? Gente, si vos querés ponerme en contra. Mira en todo, mira en todo, gente. Si vos querés ponerme en contra a todo, gente. ¿Querés decir el hermano hermano conmigo? Vamos a decirle a los chicos, no voten, eh. Ese alfa, es una bronca. A pesar de que todos creíamos que tenía el boleto picado, el polémico alfa zafó nuevamente de la placa y se aseguró una semana interita más all inclusive dentro de la casa de gran hermano. Claro que, obviamente, nada de esto resultó gratis para el veterano Capitán América, ya que acto seguido a la salida de su archirrival Juancito, la furia estalló dentro del albergue juvenil. Guarda con la tora que está totalmente desbocada. Yo soy en el alma que en ese sobre esté Daniela. Quiero que se vaya alfa. Y si me voy, que lo decía la gente, pero quiero que se vaya él. ¡Qué pitufo este! Me quedo tranquilo que todo se ve, todo se escucha. Estoy confiado que me voy a quedar, estoy seguro que me voy a quedar. ¿Se hace el canchero un paná? Esta placa para mí no significa que si yo me quedo gané esta placa, no. Significa que la gente, como sociedad, está echando a una persona que hizo bullying, que me trató... Y a una de las chicas la trató muy mal. Yo no tengo ningún duelo personal, ni vine a buscar ninguna placa, ningún desafío, ni matoneo a nadie. Ojito, ¿eh? Lo del bullying creo que está de más. Voy a ver qué es lo que hago. Lo de una chica, eso fue una broma que se hizo acá. Que hicieron... Estoy hablando yo o no vos. ¿Con cosas no existen las bromas? Uy, se lo redijo. ¿Quién debe? Abandonar la casa más famosa del mundo... Es... ¡Hermana! ¡Juan! Te conocí en un taxi... ¡Juan! ¡Juan! La tora en cualquier momento. ¡Impacto! ¿Qué broma te referís cuando hablas de broma? Estoy preguntando bien. A ninguna, tora, tranquila. Cuidado, ¿eh? Acá no hay jefes, ni jefas, ni nadie a mandarme a nadie. Nadie está hablando de jefes y jefas. La estoy preguntando a qué te referís a una broma. Recién estaba hablando yo con Santiago del Mori y te metí. ¿Sabés lo que pasa? Que hay cosas así que no se llaman bromas. Esa es la gravedad que vos no entendés. Ay, cómo me gustan estas cosas. Bueno, mirá, ya, la verdad es que ya, ya, aburre. Porque ya hablé con Coti, ya dije que no fue una broma. Vos no estabas ahí. Pero es que vos no estabas ahí. Como sociedad. No, no estabas. Que te pongas un desodorante en la p***. No me puse un desodorante. Y que le digas, mirá, coquita, como guérdola que la tengo. No es una broma. Ahí está. Ahí está. No lo dije, hermana. No dije eso, hermana. Pero tiene personas. No, 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 no. O sea, lo tuvimos con Alfa. Ya creo que los dos nos respetamos. Cará, discusiones yo no tuve con vos. Epa, epa, epa. Discusiones no tuve con vos. Bueno. Papá, los de afuera son de palos. Anda barriando, hay falta el respeto a la gente, así que bueno. ¡No! Vos viste todo de afuera y hay gente acá que estamos hace dos meses y medio y gente que entró a actuar. Cuando alguien me juega sucio, yo lo saco. ¿Lo dijo? No me hables más, viejo. Bueno, yo te voy a preguntar. No me importa, escúchame. Trataste de desfenestrar porque estaba jugando con Camila. Trataste de desfenestrarme la escena. No, no, no. Te rompé la p***. No me jodas más. ¡La p*** que está en pario! ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. No, boludo, no, no hagas eso, Alfa. No, no, no. No se jode con eso, ¿no? Cuidadito. ¿Con qué no se jode? Es una broma que le estoy haciendo, hermano. No, 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 no jode. No, no, tranquilo. No, abogado. Está vulnerable, ¿no? No se hace eso, boludo. Estoy jugando, hermano. Estoy jugando con eso. No, Romy. Si se hace el ser y el abogado ser y el doctor jamás le llevaría una causa. No, abogado. ¿Quién es abogado? El que tenga que atorgarlo. No tiene la más p*** idea con quién se cruzó el b***o. Tengo el culo lleno de preguntas. Se cruzó con un tren de frente. Este tren sigue. Que lo va a despedazar. Que tren no para. Van a saltar pedazos de gordo por todos lados. Vas a ver cuando lo atropella. Luz, cámara, acción. Esto es como Batman. Había gente buena. Batman, Robin, Alfred. Gente mala. El acertijo. El pingüino. El pingüín. ¿Qué tal, Juan? Ay, qué alfa. Dejá de hacer así con la lengua. ¿Qué querés vos? Alfa. Miráme. No. Pero a vos solo te amo. Pasan los meses y la soledad se hace sentir cada vez más en la casa. casa de gran hermano a punto tal que se crean relaciones impensadas como la del quejoso Alfa y la distraída Camila. Una dupla que a priori no pega ni con cinta de embalar, pero en las últimas horas viene despertando todo tipo de sospechas. Tuvieron 10 encuentros sexuales. ¿Qué pasó? Tengo que mirar porque de cerca cada día rellene. ¿Qué pasó? ¿Qué es este, mami? Me babiaste todo. Me babiaste todo, todo acá. ¿Cómo? Todo acá. ¿Qué es un asco esto? Pero al de ti. ¡Miren! Manten los lindos ojos, nada más, punto. Uf, escuchen bien. Tenían las patas y bien de cola. Epa. Un buen auto usado, vos sabés del tema de auto. Yo no soy usada. Sí. Muy poco me pude montanar. Y bueno, pero escuchame. Muy poquito. No, pero lo que digo y yo es esto. No, auto usado en otro sentido. Venís bien de carrocería, no gastás aceite. Pero se vieron un cambio de gomas. ¿What? Se vieron un cambio de gomas. Sos un desubicado, así te digo. Ay, Camila tuvieron... Bueno, no. ¿Y H? Epa. Partieron cama y produjeron fog. A usted le gusta chuparla. Y morderla también. Alfa y Camila, por favor. No, no. Se escucha el audio. Se escucha el audio, obviamente, que le dice que le va a temblar. Camila es la única que puede hacerlo tambalear. Él cada día se acerca un poco más. Cada día la toca un poco más. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Rin. La princesa es la princesa. Rin, ron, ron. Es algo tan increíble. Esa ilusión. No me toqué a mí, ¿eh? No me toqué a mí, ¿eh? No, no te iba a toqué a mí. No estás clavando el número acá. Walter, te llamé porque... Viniste a pedirme cosas para festejar tu cumpleaños, ¿es verdad? Así es. Deberás cumplir un desafío secreto. Esto es secreto. Lo entendemos. Tenés que convencer a toda la casa que mañana, lunes, por decisión propia, vas a abandonar la casa. Apá. El hombre de piedra se sensibilizó a punto tal que perdonó a su archienemigo dentro de la casa e hizo pucherear a todos. Voy a armar el equipaje. ¿What? Me voy a pepino a pasar mi cumpleaños y vuelvo a volver. Ay, mi mamá, me encanta salir de esa canción. ¿Qué habla de la voz, hermano? El viernes de tu cumpleaños. Hola. No, la Alfa dejabas en esto. El pedo, es necesario. Hablando en serio, yo sepá del chiste. Recién me voy a confesionar, Alfa. Decime qué te pasa, loco. ¿Por qué te vas? No, por nada. Es mi cumpleaños. Estoy cumpliendo seis meses con el rock and the... Alfa, si es en serio o... No se va a ir. No se va a ir porque le sacamos la valija. A la que quiera amagar o algo, yo ya le robe toda la ropa. No, pero en serio, me vas a tener que dar la trompada. Yo me pongo en la puerta. Listo, nos vamos los dos. Son dos, boludo. Es momento de abandonar la casa. Dale, Alfa. Dale, Alfa. Dale, no te vas a arrepentir. Dale, Alfa. ¿Por qué estás haciendo esto? Walter, un abrazo gigante. Es momento ahora. ¡No, no lo hagas, señor! Por favor. No. Alfa, no seas pelotudo. No seas pelotudo, chacón. ¡Gordos, señora! ¡Obrime la puerta! ¿Cómo estás poniendo? ¿Felicitación hoy? No, no le doy nada. Vení, vení, vení. ¡Lo logró! Romy, por favor. Ven, quiero pedirte para Romy. No, no, no. No, no, no. Romy, no le pegas. Romy, no le pegas. Estamos muy tristes todos. ¡Yo te vi! ¡Yo te conozco la cara! ¡Jugadores, chicos! ¡Yo te conozco la cara! Y creo que les va a hacer bien a todos ahí. El sorpresivo y descarnado desencuentro entre el taciturno Alfa y la guerrida Romina continúa su truculento curso sin indicios de que pueda producirse algo parecido a una reconciliación. Todo indica que Romina no quiere saber nada con una tregua. ¡Qué tremendo, no, doña! No soy ninguna actriz y ninguna mentirosa. ¿Y quién dijo eso? No, lo estás diciendo vos, Alfa. Una noche cuando está... ¡Echala! ¡Echala! Preguntate qué gritaron. No me hables más, no me hables más vos. Porque yo no me meto con tu hija, no me meto con tus nietas. Y jamás hablé mal de vos. Jamás te nominé y jamás dije nada. Todo lo que yo dije de vos te lo dije en tu cara. Yo te estoy diciendo... ¿Quién garpa esto? Tres días después... Y Romina, ¿qué te puedo decir? Romina, de entrada fue como una compañera acá adentro. Compartimos todo, compartimos la cocina, charlas. Somos los únicos que somos padres. ¿Querés café, café con leche, mate, mate cocido, té, té verde? Es muy madrasa, tiene un corazón de oro. ¿Cómo están con Romina ahora, Alfa? Bien, bien. Lo que pasa es que el único defecto que yo le veo a Romina... Es que a veces escucha lo que ella quiere escuchar. Se enoja y se enoja conmigo. Más de una vez y... Ahí está, ya empezó a enojarse. No vernos más. Total, ¿qué más me da? No, no me parece para nada, no descargo nada. No descargo nada en nadie yo. ¿Cómo estás con Alfa, Romí? Lamentablemente, no, no estamos bien. Lo dijo. Voy a decir la verdad. No estamos bien. ¿Creen que van a poder resolver esto? No. Yo creo y quiero que sí. Me daría un descanso. En su momento, cuando él estuvo mal, yo estuve. Y creo que en el momento que yo estuve mal, él al contrario. Me dijo cosas que no estuvieron buenas. ¿Tenemos la escena? Sí, la vemos. Yo lo que dije, que te juega en contra, porque más de uno va a decir, déjame de joder, ¿quiere ver a la hija que salga? Que se vaya, que se vaya. Entonces no seas ridícula, te estás jugando en contra, seguir diciendo que estás aquí. ¿Yo oye? La punzante escaramuza entre la aguerrida Romina y el petulante Alfa le dio el pie a una perspicaz jugadora como Julieta, reconocida milipili de la casa estudio, para armar una movida que dejara nominado al muchachón. Así fue que a un crispado alfa se le fue viniendo encima la noche oscura. Escuchen y aprendan. Me costó bastante tomar esta decisión porque no la tomé para nada, por afinidad, ni por feeling, ni por corazón. La tomé, bueno, por una estrategia, un juego de una placa que yo tengo en mente. Yo obviamente tengo a mis motivos y a la que voy a salvarles a Camila. La apocalipsis existe y hoy empieza. ¿Por qué debes quedarte en la casa? Y nos contestó esto. ¿Por qué? Porque desde que enteré soy el mismo. ¿Quién es este perjudo para venir a decir a cara de cebolla para que mañana un colectivero me dé a cara de cebolla a mí en la calle? ¿Quién c***o es el p***o este? No soy diplomático, no soy político, no soy busca votos, no busqué complicidades, no puse a nadie bajo mi mandato. Un hombre de 60 años que le falta respecto a la chica de 25. Y cuando algo me molesta o me duele lo digo y lo expreso. No soy político. A mí esas boludeces no me gustan porque yo no le toco la ropa a nadie. No le toqué placar a nadie ni toqué nada de tus cosas. Dame las cosas mías. Ahí están. No, no voy a buscar nada, no, te estoy hablando en serio. Quien salga por esa puerta, se sube al CAIFA y lo esperamos aquí en el piso. Es... ¡Alfa! Por una estrategia, un juego de una placa que yo tengo en mente. ¡Alfa! ¡Miren todo el AKDS 25 de mayo! La batucada peronista. ¿Cómo? La batucada peronista. La batucada peronista. La batucada peronista. La batucada peronista. Se picó mal. La topeta. Los peronistas son las piernas. ¡Mirá cómo te esperan, Alfa! Son los perucas. Los perucas ¡Ay, qué horrible! Yo no quiero ninguna canción Acordate, eso es uno contra seis Todos son uno contra seis acá Empezó medio la pica, ¿no viste? Nadie puede cobijar a nadie Alto mensaje, tiraste perrito malvado Los peronistas Si Dios va a jara El abrazo peronista Usted no puede ser Si me conocemos bien, ¿eh? Sigue, sigue Bueno, hay una manifestación Afuera de la casa, por eso Alfa no puede llegar al estudio Así que veremos mañana si lo podemos recibir ¿Qué? Y va a ser así Si tenés cojones, decilo ¿Y qué? ¿Son causa de fuerza mayor? ¿Qué querés que hagamos? ¡Paga la prata!